Desde el advenimiento del uso de aspirina en cardiología como elemento antiagregante en más de una patología, ha surgido una discusión y es la siguiente. Si ante el evento de un cardiópata que requiere cirugía general, la aspirina debía ser suspendida o el paciente, en caso de ser un coronario comprobado, debía operarse tomando aspirina. Tratemos de analizar el tema y para eso necesitamos una estimación del riesgo del paciente y del riesgo del procedimiento. Les propongo que veamos cuatro situaciones distintas. En pacientes coronarios que toman aspirina en forma crónica, pero requieren una cirugía general, ¿cuál es la conducta adecuada? No suspenderla nunca, suspenderla siempre, solo suspenderla si el riesgo de sangrado es elevado, o la supresión está condicionada por la severidad del cuadro coronario. Tratemos de ir analizando cada cuadro, pero previamente tenemos que saber que ha habido numerosos estudios pequeños, observacionales, con muy bajo N, que se publicaron a favor o en contra de utilizar aspirina en cirugía general, hasta que finalmente en el 2014 se publicó el POIS II, hecho por el grupo de McMaster, de Yusuf, de Veró, que fue el primer trabajo prospectivo, randomizado y doble ciego que trajo respuestas con respecto al uso de la aspirina. Tuvo un N de 10.010 pacientes, 135 centros en 23 países y el grupo punto final combinado fue muerte por cualquier causa o IAM no fatal. El follow-up completado fue del 99.9% y la dosis de aspirina en el grupo aspirina fue de 200 miligramos, tenemos una dosis alta para la costumbre en nuestro país donde solemos utilizar 100 miligramos. Sin embargo, es el único trabajo que nos aportó evidencia. El primer planteo que habíamos visto es no suspender nunca la aspirina, o sea, nuestro paciente coronario ante cirugía general va a ir tomando su aspirina. Sin embargo, en el POIS II, el sangrado mayor fue un predictor independiente de infarto con un HATS radio de 1.82 y con un intervalo de confianza que ustedes están viendo que generó una P altamente significativa. Esto es muy interesante, el sangrado peri o intraquirúrgico fue un predictor de infarto perioperatorio. Estudios previos y el análisis multivariable POS-OC demostró que el sangrado mayor está asociado con el IAM perioperatorio. Es posible que la aspirina prevenga el infarto perioperatorio por trombosis, pero cause otro por sangrado. Tratemos de aclarar este último punto. El infarto tipo I, según la última clasificación, es por trombosis, es probable que la aspirina lo prevenga, pero el infarto tipo II, antes llamado infarto secundario, es por un disbalance entre aporte y consumo de oxígeno. Y un sangrado con la anemia consiguiente es sin duda un elemento que disminuye en forma muy importante el aporte. Por lo tanto, estamos insinuando que la aspirina podría prevenir los infartos tipo I, pero causar los infartos tipo II. La segunda opción es suspenderla siempre. En el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, publicado en el 2016, en el cual tuve el gusto de intervenir, hicimos el meta-análisis que ustedes tienen en pantalla, incluyendo el POIS II, pero incluyendo otros trabajos que trabajaron sobre el punto de aspirina sí, aspirina no. El primer gráfico que quiero compartir con ustedes, producto de este meta-análisis publicado en el consenso, es la mortalidad total a 30 días. Y como ustedes ven, en la barra de neutralidad de la derecha, la mortalidad fue igual recibiendo o no aspirina. Con respecto al nuevo infarto, el infarto a 30 días, también vemos que recibir o no recibir aspirina fue igual. Y lo mismo pasó con el ACV. Fue lo mismo recibir que no recibir aspirina. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el hecho de operarse con aspirina no protege a los pacientes, ni de mortalidad, ni de infarto, ni de ACV. Sin embargo, los pacientes, como están viendo ahora, sangraron más. Y acabamos de decir que el grupo de infartos se incluyó dentro del sangrado. O sea que aparentemente en el POIS II, el infarto perioperatorio sería predominantemente un infarto tipo II o secundario de la vieja clasificación. El tercer planteo era solo suspender la aspirina si el riesgo de sangrado es elevado. El uso perioperatorio de aspirina aumentó el riesgo de sangrado mayor. Lo acabamos de ver y ustedes tienen el HAT radio con su intervalo de confianza correspondiente. ¿Por qué? A causa de un sangrado puede haber una caída del hematocrito del transporte de oxígeno. Por lo tanto, el sangrado puede generar una alteración en la relación oferta-demanda de oxígeno, una hipotensión con caída de la presión arterial media y la caída del flujo coronario consiguiente y una vasoconstricción arterial por hipovolemia con el aumento de la poscarga consiguiente. En el grupo aspirina también aumentó la frecuencia de insuficiencia renal que requirió diálisis. ¿Cuántos infartos son primarios y cuántos secundarios en el periodo perioperatorio de cirugía general? Esta respuesta no está contestada con precisión. ¿Es la trombosis coronaria el mecanismo dominante del infarto perioperatorio? No sabemos. ¿Es el mecanismo predominante el infarto tipo 2? Probablemente, y es lo que insinúa el POIS 2. El cuarto punto que habíamos planteado es que la supresión está condicionada por la severidad del cuadro coronario. ¿Cómo sería esto? Bueno, si el paciente que va a cirugía general tiene un cuadro coronario muy severo, alguien podría decir, es mejor en este caso particular que no suspendamos la aspirina por el riesgo de una trombosis. Pero del otro lado podrían contestar, en este coronario severo es mejor que suspendamos la aspirina porque si tenemos un sangrado mayor con caída del transporte de oxígeno, con hipotensión y todo lo que ya hemos mencionado, el riesgo de un infarto tipo 2 es mayor. La trombosis coronaria perioperatoria tiene una prevalencia reportada hasta el día de hoy entre el 28 y el 35%. Sin embargo, fueron trabajos pequeños y con un importante sesgo de selección. La ausencia de beneficios demostrada en el POIS 2 reduce la importancia del papel de la trombosis coronaria en el infarto perioperatorio en cirugía general. Lo repito, insinúa que el infarto perioperatorio correspondería al tipo 2. Por lo tanto, la respuesta a los planteos hechos, a la actualidad y con la información que contamos, es suspenderla siempre. Ustedes me podrán decir, pero en una cirugía de muy bajo sangrado y de muy bajo riesgo, en un coronario severo, por ejemplo, ligamentos del tobillo o tal vez de la rodilla o un vaso celular en alguna parte de la piel, ¿la suspendemos también? Bueno, nada es absoluto en medicina. Probablemente en ese caso no la suspenderíamos, bajo riesgo quirúrgico, cirugías rápidas, no sangrantes y un coronario que pone en la otra mano, un coronario que requiere de aspirina. Pero, ante cirugías de riesgo intermedio, obviamente y de alto riesgo, la recomendación actual, suspenderla siempre. Muchas gracias. Gracias.